Dicen que la televisión está muerta. Nah, en Zapping creemos que lo que le faltaba era libertad. Puedes contratar, cambiar tu plan, cancelar tu suscripción o agregar canales premium cuando tú quieras de forma automática y 100% online. Así es Zapping, la nueva televisión, sin amarras y con la mejor tecnología. Elige tu plan desde 4.900 pesos mensuales y pruébalo gratis en Zapping.com